¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taku House En esta ocasión les vamos a presentar el unboxing de las Megateams 2019 Que son las latas coleccionables que cada año saca Konami para nosotros En este caso, como pueden ver, la edición es dorada La cajita está muy bonita, es más pequeña que lo que regularmente nosotros acostumbramos a tener cada año por parte de Konami En este caso Yu-Gi-Oh! Pero se me hace una excelente idea ya que están muy muy bien hechas y están súper coleccionables Esperamos que este video les guste y de ser así, nos lo hagan saber con un comentario, con un like, un me gusta O bien lo pueden compartir en sus redes sociales, eso nos ayuda mucho a que se den el canal Y también a llegar a más fanáticos de este maravilloso juego Vamos a comenzar rápidamente con nuestra primer megalata Como pueden ver, vamos a abrir dos A ver que suerte tenemos En esta ocasión vamos a utilizar micas negras Para poder guardar todo lo interesante que nos vaya saliendo Realmente vamos a buscar el refuerzo Blue Eyes También viene el refuerzo Red Eyes Cartas del arquetipo Sky Striker Y cartas promocionales que van a estar buscando mucho La nueva magia que se va a estar utilizando en la mayoría de los decks También viene por acá Junto con el nuevo Exodia La reimpresión de nuevas Nuevos artes de los dioses egipcios Y una que otra carta que estamos buscando También recordarles que aquí en esta lata les puede salir El Borough of Sword Dragon Y la reimpresión de algunas otras expansiones Como pueden ver En la lata viene un paquetito Ahí van a encontrar todo lo que viene del megatín Les voy a enfocar la cámara para que puedan verlo Ahí está, está perfecto Vamos a acercarlo un poquito más Para que puedan ver con claridad Pues lo que nos está saliendo Ahí está Como pueden ver Tenemos al nuevo Red Eyes El Red Eyes Alternative Black Dragon Que es el refuerzo que muchos estaban esperando Y es una de las cartas que precisamente yo estaba buscando Para completar Mire Red Eyes Vamos a empezar con el paquetito de las cartas promocionales Como ya ustedes deberían saber En esta ocasión las cartas pueden ir variando Así que no siempre les tocará la misma Ahí está Comenzamos con el Red Eyes Alternative Black Dragon Neo Kaiser Glider Que también es nueva Vean el brillo que es Parallel Secret Rayeky Es otra excelente carta Vean el brillo nada más Se ve espectacular También tenemos a Obelisco el Atormentador Es un arte que pocas veces sale Y Dark Ruler No More Esta es la carta más buscada ahorita Ya que se va a estar jugando muchísimo en el metajuego Como era de esperarse Todas las promocionales Pues las vamos a ir guardando en Mika Para que no sufran ningún daño Como ustedes saben Yo también soy coleccionista Y no me gusta que se lastimen las cartas Como pueden ver El sobre de las promocionales nos vieron muy bien Creo que ya solito con las promocionales Se pagó todo el precio de la lata Pero vamos a ver que suerte tenemos Dentro de los sobres 2019 Gold Sarcófagos Vamos a ver si tenemos la fortuna De que nos salga un Borrelzor Que sería súper estupendo Beer Blocker Trickstar Mandrake Fandora de Flying Fortress Trickstar de Fieldeum Verticular Dragon Originalmente esto era Super Ahorita bajaron a Común Goki Birho Cyber Dragon Hearth Esta es una carta que ya había salido Ultra rara en Cybernetic Horizon Y que por cuestiones de De estética La bajaron a súper rara Pero aún así se ve espectacular En secreta tenemos El Heritage of the Chalice Nuestra otra rara es Danger Dogmen Se ve bastante bien Y es de la súper rara Space Insulator Grape Keepers Super Naturalist Crusadia Vanguard Vampire Awakening Crusadia Power World Dino Wrestling Y Two for One Team Vamos a guardar las que nos interesan A mi me interesa mucho lo que es Ultra, Super y Secreto Así que son las que vamos a guardar Sé que esto toma un poquito de tiempo Pero todos los que son coleccionistas Estarán de acuerdo conmigo De que se debe guardar en cuanto a las tomas Para que no sufra Ninguna sola dañadura Pasamos al siguiente sobre Recuerden que vienen tres en cada megalata Rápidamente tenemos Galaxy Cleric Thunder Dragon Discharge Performable Goldfang Borrel Borrel Regenerator Wheel of the Salaman Grid Token Collector Nuestra Super Cresc Crusadia Arborea El de X Crusadia va a quedar casi todo foil Me encanta eso Crusadia Maximus De lo que estábamos precisamente hablando Nightmare Unicorn Un excelente ultra rara Trickster Bloom Vampire Red Baron Revendreia Devolution Sky Striker Mecha Hegel Buster Three Trolling Trolls Performable Little Bem Y Parallel Panzer Pues la verdad es que Esta megalata está muy muy buena Desde las promocionales Creo que me salió lo mejor Que te puede salir en las En las cartas promocionales Así que no estoy nada Descontento Al contrario Estoy muy contento De lo que nos va saliendo Vamos a ver si tenemos La misma fortuna En las De los demás sobres que nos quedan Y en la otra Megatink También estoy buscando El Blue Eyes Ultimate Alternative Dragon Sakita Maverick of the Full Hire Promptorn Dinner Wrestler Team Troll Wrestler Transfamiliar Performapal Hunt Samurai Girl Concentrating Current Trickstar Bella Madonna Oh vean nada más Que belleza Call it by the Grave Definitivamente va directo A mi colección Y Trap Trick Muy muy buenas Muy buenas Este Cartas La verdad Gokipol Vampire's Desire Gokipol Gokipol Ring Trainer Y Dragonity Coast No me puedo quejar De lo que me salió La primera Megalata Pues me salió El Calvary Grave Me salió El Red Ice Me salió La magia Promocional O sea Muy 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 buena Muy buena Megalata Vamos a pasar a la segunda La verdad es que ojalá Y tengamos la misma fortuna Y si no pues Ya con la primera Me doy por bien servido Aquí son nuevamente Un paquetito De cartas promocionales Lo vamos a destapar Porque a diferencia De otras De otras Este Megalatas Pues no sabes Que te va a tocar Así que este Vamos a ir Abriendo A ver que nos sale Si Como pueden ver Aquí cambió Viene En primer lugar El Neo Kaiser Glider Vamos a ver Que más nos sale Vamos a ver Primero El paquetito De las cartas promocionales Ojalá Nos salga El nuevo Blue Ice Que es la fusión nueva Neo Kaiser Glider Que ya se lo había mostrado Otro Red Ice Alternative Monster Reborn Muy muy bonita Reimpresión The Winged Dragon Of Ra Y Dark Ruler No More Dos de la misma magia La verdad es que Estas latas Nos están pagando Muy bien Lo que pagamos Recuerden que El precio De cada Megalata Va a estar Entre 350 Y 400 Algo así Entre 20 Y 25 Dólares Va a haber lugares Donde los den más caros Va a depender Mucho de Pues la facilidad Con que tus proveedores O tu tienda De Yugi Te véndalas Las cartas Hay países A los que yo he visto Que les dan muy caro Todo porque es importación Pero aún así Creo que es una de esas Latas que ustedes Deben de comprar Porque si vienen Bastante bien Vamos rápidamente Con nuestro cuarto Megapack Cruzadia Leones Paladín Del Dragón De las Tormentas El Santuario Sheridan Es una lástima Que lo habían bajado A común A mi me encantaba En secreto Gukita Partner Dragulity Senatus Este era súper Lo va a haber A común Greatfly Excelente Thunder Dragon Dragonhawk Thunder Dragonhawk Excelente Otro unicornio Nada mal Y Centerfrog Que había venido Común Lo subieron A super raro A raro Perdón Derroven Normal Espiritualista Vanguard Enrorester Gukifaxi Esta era secreta La bajaron A común En serio Bueno No todas las cartas Tuvieron la fortuna De tener una Subida De rareza Como pueden ver La carta de los Ohama Que era secreta Pues fue bajada A común Pobrecito Los Ohamas Me parece Que va muy bien En el unboxing Amigos Este Me estuvieron preguntando Por ahí Si vamos a regalar Algo en este unboxing De los Megatines Claro que vamos a regalar Me parece que vamos a sortear Algunos dioses egipcios En algunas cartas de colección Así que estar pendientes En el próximo video Porque va a haber Otro video más De Megatines En cuanto salgan Vamos a destapar más Para todos ustedes Salman Grit Gif Este Rickon El Skurge Era secreto De verdad No me gusta Que bajen tanto Las cartas Nightmare Dragostapelia Hetman Esta si me encantó Que la subieran Del nivel Era común La subieron a super Iron Dragon Teamatón Que era ultra rara La subieron a secreta Y Nightmare Cerberus Nada mal amigos Muy bueno Mirror Force Launch Que ya hay super Y común Red Baron Revenida de Evolution Vendría Draybreak Crusade de Regulex Y Sin Tablier Bueno Pues nada mal Hasta el momento No nos ha salido El Borrel Sword Que lastima La verdad Pero pues también Ya nos ha salido Bastante bien El par de Megatines Yo creo que ya Recuperamos Gran parte De lo que invertimos En ellos Y pues Aún así Veremos Que nos depara El último sobre De esta Megatine War Legacy Corruption Dealer's Choice Trickstar Mandrake Psychic Ace Interrupt Resistor War Legacy Awakens Cyber Witch Muy buena Me gustó mucho Que los iban a super Calibar de Graves Nuestra segunda Calibar de Graves Nightmare Griffon Pues la rarilla Otro Eagle Booster Giant Ballpark Light Arena Skulls Shield Handler Y Clock Esparta De verdad amigos No creo que Nadie se queje Si le sale la lata Que a nosotros Nos ha salido A pesar de que No nos salió El Borrel Sword Que estábamos esperando Pues Nos salió Bastante Bastante bien Y vamos a dar Recopilación Calibar de Graves Griffon Pensy Plum Tiamatón Cerbero Otro Unicornio Dragon Hawk Great Flight Dark Ruler No More Dragon of Ra Red Alternative Monster Rebond Otro Calibar de Graves Trap Trick Cruce de Arborea Cruce de Maximus Nightmare Unicorn Hears Que nos salió Uno Hate Age of the Chalice Dogman Otro Alternative Otro Kaiser Reye Kigolisco Y Da Ruler No More Una excelente Megalata Amigos Un par de latas Estupendas Esperemos que a ustedes Les haya gustado Tanto como a nosotros Y que se tomen La oportunidad De decidir Si comprar Pues Aunque sea Una lata Por lo menos A veces tienen la fortuna De que les salga Lo que están buscando Y pues si pueden Más Pues más Porque es una excelente Edición de coleccionistas Por parte de Konami Rara vez decimos esto Pero esta vez Konami nos Nos dejó un muy buen Producto En el que yo creo que Todos deben invertir Su dinero Veinte a veinticinco dólares Trescientos Cuatrocientos Quinientos Dos mexicanos Está perfecto Para lo que contiene Este Este sería todo el unboxing Vamos a pasar Algunos saludos Porque tiene rato Que no pasamos Aquí están Ahí está Perfecto Pasamos rápidamente Saludos para Karina Pazzi Tavares Ángel Emanuel Hernández Rangel Alfred Criason Rodrigo Rodrigo Alcaraz Daris Alán Eliam Ricardo Huertas Ramales Leo Master 999 El Pro Ramiro Fire 194 En Madrigón Diego Guerra Sin definición 333 Y Jefferson Varas Gracias a todos ustedes Por tomarse el tiempo De pedir un saludo Ahí quedó Esperamos que nos sigan Acompañando en los próximos videos Y recuerden que va a haber Otro video más de Megalatas En donde vamos a sortear Algunas cartas promocionales Por nuestra parte Esto sería todo Esperemos que este video Les haya gustado Que nos ayuden con un manito arriba Un like O que lo compartan en las redes sociales Gracias por vernos Gracias por seguirnos Nos vemos en la próxima Chau